Hola, bienvenidos a Horror Vacuay. El día de hoy presentamos a una artista inglés, aunque escocés de corazón, quien es una de las figuras más influyentes del panorama artístico contemporáneo. Su obra resulta ser incómoda de ver debido a que aborda la temática de la enfermedad, la vejez, las lesiones, así como cuerpos afectados por el tiempo. Estos son aprovechados por el maestro para tratar temas profundos, como la existencia y otros planteamientos filosóficos y políticos. En la crudeza y obscuridad de los personajes nos recuerda al Gran Goya, pero también en el juego de espejos y perspectivas al fantástico Velázquez. Esta visión descarnada del deterioro físico se la debe al genial Francis Bacon. Y a pesar de esas influencias, su trabajo recoge de forma espléndida y meticulosa las cenizas de estos tres grandes maestros. Sin más preámbulos, hoy en Horror Vacuí presentamos al gran artista escocés, Ken Currie. ¡Disfruten! Currie estudió en la Escuela de Arte de Glasgow. Usó el ambiente propio de su comunidad con este carácter industrial como tema de sus principales trabajos. En la década de los ochentas, él fue parte de cuatro pintores figurativos que fueron llamados New Glasgow Boys, junto con Stephen Campbell. Su trabajo se hizo conocido debido a sus desgarradoras escenas de la vida industrial en las calles de esa ciudad. Así como por las imágenes de degradación corporal que transmitían su preocupación por las privaciones políticas y civiles. Currie presenta en Trece óleos magníficos una exposición en los años ochentas en donde coloca sus inquietantes expresiones de decadencia, en donde el cuerpo se ve faraje y quebrantado frente a la futilidad de la búsqueda de estatus y la ambición social narcisista. Sobre la base de los escenarios cortesanos de Diego Velázquez y Francisco de Goya, con una inclinación hacia la oscuridad de la producción posterior de Goya, las obras más sorprendentes son los retratos de individuos que, aunque a menudo vestidos y posados de manera tradicional, se pudren ante el espectador. Mientras estos espantosos personajes se derriten hacia la muerte, otros yacen en reposo fúnebre, habiendo ya cruzado. Es difícil mirar estas imágenes espeluznantes, pero es más difícil aportar la mirada. A principios de la década de los noventas, Curry se vio muy afectado por los acontecimientos políticos y humanitarios en Europa del Este. Curry comenzó a representar cuerpos en descomposición y dañados como una respuesta a lo que él consideraba la enfermedad de la sociedad contemporánea. Aunque sigue siendo en ese momento tan consciente de la sociedad como en su trabajo de los años ochentas, su estilo se volvió menos lineal. Desde mediados de la década de los noventas, las pinturas de Curry se volvieron más simples. Se centró en las personas en lugar de las multitudes y pintó en colores luminosos e inquietantes. Curry ha sido conocido por su observación del cuerpo a menudo perturbante, describiendo todo el perjuicio infligido por el mismo ser humano. Las pinturas ricas y luminosas creadas por Curry abordan los temas trágicos de la modernidad, equilibrando las imágenes opuestas de destrucción y degradación mecanizada con el potencial generativo y creativo del cuerpo humano. Sus obras presentan a la figura transformada por actos de violencia oculta o en misteriosos procedimientos médicos. También retrata el tema de la desfiguración relacionado con el rictus, que se vincula con una mueca fija o una sonrisa. Uno de sus trabajos más representativos es la sonrisa de Hiroshima, un cuadro aterrador que muestra de forma efectiva el tema del rictus, la devastación, el horror generado por la guerra, por la bomba atómica y las consecuencias en el cuerpo humano. Quiero que el espectador sienta de manera simultánea atracción y repulsión por mi trabajo al primer vistazo. Declaró recientemente Ken Curry. Este artista que aviva las ansiedades es un experto en provocar con cada pintura una sensación de desasosiego que pasa siempre por lo fúmulo. Al contemplar fijamente las escenas con multitud de personajes en la misma sala, militares, mujeres de mirada alitiva, religiosos, enfermos, personajes de aspectos descaradamente egoíesco, es posible imaginar que tú no tienes invitación, que nadie desea verte ahí. Pero como indican los gestos de petulancia de estos personajes, eso tampoco supone el menor de los problemas. No se sabe el motivo de la reunión. Podría ser un evento social rancio o sórdido, pero también un velatorio. La enfermedad, la vejez, las heridas, le permiten abordar una obscuridad que necesariamente puede atacar a cualquiera. La fragilidad de la vida se hace visible en las máscaras mortuorias que a menudo aparecen en sus cuadros. En la insignificancia de un cuerpo arrugado. El hombre calvo que representa a menudo es una versión desmejorada y mayor de sí mismo. Una especie de recordatorio del futuro personal. Las pinturas de Curry también representan ritos misteriosos y prácticas casi quirúrgicas, tipificando las inquietantes representaciones de la figura humana del artista presidente de Glasgow. Su trabajo expresa una respuesta visceral a la brutalidad y el sufrimiento en la sociedad que le ha tocado vivir. El tríptico monumental Down in the Goods que aparece en Red Ground retrata un mundo kafkiano incorporando la horrible visión de un monstruo ciervo escarabajo en medio de escenas de palizas y autoflagelación. Los fondos teatrales proporcionan espacios poco profundos para que la acción se desarrolle, fusionándose entre sí a la manera de una disolución cinematográfica. Los fondos en forma de escenario también presentan cualidades ambiguas y oníricas a las imágenes de figuras envueltas en pinturas como Red Ground y el retrato de una enfermera con guantes rojos de aspecto siniestro en gold. Otras pinturas muestran representaciones imaginativas de la vida marina perseguida en su localidad. Los cadáveres fantasmales de Black Baked Ghoul y Basking Shark están impregnados de una sensación de amenaza subyacente. Mientras que el cuerpo extendido de la gaviota recuerda la imagen arquetípica de la crucifixión, las entrañas enroscadas del tiburón se relacionan con la tortuosa tradición del destripamiento registrada en relatos como el martirio de San Telmo. Currie encuentra inspiración en las tradiciones que han sobrevivido durante generaciones en áreas remotas de Escocia. Bird People retrata, por ejemplo, la controvertida cosecha de polluelos de alcatraces por los cazadores de Guga en la isla de Sula en las Ébridas. En esta imagen brutal varios de los cazadores parecen usar máscaras faciales quirúrgicas. Un recordatorio de los trabajos anteriores de Currie que incorporan referencias a las imágenes de Henry Tonks de soldados heridos de la Primera Guerra Mundial. Para nosotros es un gran honor poder acercar a todos ustedes la maravillosa obra del maestro Ken Currie. Él es un ejemplo perfecto de cómo las generaciones contemporáneas son perfectamente capaces de tener una mirada particular sobre la realidad inspirados en los grandes maestros y en un conocimiento profundo de la historia del arte. La síntesis que recupera de los grandes maestros del claro oscuro se manifiesta en sus obras. la ceremoniosidad de los retratos de la corte ahora con personas cotidianas cuya putrefacción va de adentro hacia afuera. También es un gran privilegio contar con su maravillosa presencia todos los lunes a las 8 de la noche. Horror Vacui es un programa de divulgación artística del género de horror y es un gran gusto saber que contamos con su maravillosa presencia y su atenta escucha. Queremos agradecer en especial a aquellos amigos y seguidores quienes gracias a ellos podemos continuar con este fantástico proyecto. En especial a nuestros adorados amigos Ari Six Armando Arellano a Luis Medina Men a Pati Espinosa a Dínamo González y a Tecolote Sarmiento. Un abrazo muy grande por continuar con nosotros y ser parte de esto que tanto amamos. Horror Vacui se transmite todos los lunes a las 8 de la noche por Enigma TV. Así que nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.